Fuimos casi desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana y lo complicado es que me ponían un arnés que realmente era bastante apretado de donde salían unas cuerdas metálicas entonces realmente el reto era conseguir hacer la coreografía pudiendo pasar los brazos entre las cuerdas metálicas caer en el punto exacto en el que había que caer y combinar el canto, el baile, la interpretación y el vuelo y el problema fue que justo el día anterior tuve un accidente y me abrí el pie entonces la típica ley de Murphy en que justo el día antes de tener que volar pues te rompes, te rajas el pie pero para mí pues realmente desde que yo leí el guión y vi que Mónica volaba me pareció este elemento así de realismo mágico tan especial, tan particular que me lo disfruté mucho desde la primera vez hasta la última más difícil fue la primera vez que volaba cuando me subía la farola porque no se sabía muy bien cómo se iba a hacer y ahí estuvimos también muchísimas horas pero realmente fue muy divertido, muy divertido mi miedo real fue cuando los especialistas me dijeron que una actriz que no estaba acostumbrada a hacer esto podía aguantar tres o cuatro horas pero que estuviera muy tranquilo porque me habían traído la doble cuando vi la doble de Juana ahí dije Dios santo, santo se parece más a Eduardo Blanco que a Juana la vez que tenés conmigo la vez está toda la prensa acá te pido por favor que confieses lo que me tenés que decir y pero bueno Juana aguantó las diez horas con el arnés puesto luego tenía muchos mulatas pero la verdad que fue bastante complicado sobre todo por supuesto se puso a llover por supuesto en la plaza del aire y las dudas que teníamos ahí en la plaza del pueblo era como si estuviéramos reconstruyendo el edificio Windsor es una relación sensata y tranquila con lo cual no tiene para nada la situación de triunfador mirado desde fuera probablemente sea así pero tiene tal caos en la cabeza que lo único que ve es lo que sufre pasando de una a otra el autoconvencimiento era un poco la palabra clave para justificar que alguien pueda pasar de un giro a otro estando convencido de que está haciendo lo correcto cuando desde fuera es plausible que evidentemente lo que tiene es un problema grave de perspectiva a partir de eso fue bastante interesante exactamente ahí por qué se enamoró la cosita y de repente una pequeña dosis de locura permitía justificar todos los giros y eso le sumas el autoconvencimiento y tienes a un pelé entre tres mujeres con cierta dignidad que esa es un poco la idea pero el problema era creerse que por qué esas tres mujeres estaban a la vez de este hombre pero ahí yo pudiera hacer poco pero bueno, el personaje de alguna manera al haber recibido esa educación sentimental de esa madre y esa tía también nos permitía entrar en un personaje que desde luego muy fuerte no podía estar tan poco bueno, no, los diálogos estaban con acento castellano, ¿no? sí, eso lo reescribieron ellas sí, ahí empezamos a trabajar Juanita y yo diciéndole David, así no hablamos nosotros además que Juana es de Cali de la costa pacífica de Colombia yo soy de Barranquilla, de la costa atlántica hablamos totalmente distinto cuando me lo dijeron yo dije, ¿cómo? ¿te hablo distinto? para él hablábamos igual y no ella habla de vos, de mi vos y yo hablo de tú o el piado crusteño entonces primero, bueno, tenemos que ser hermanas tenemos que hablar con el mismo acento entonces escogimos el acento de Bogotá de la capital en donde todos hablan de usted y hablan muy bien y con las S y bueno, a partir de ahí empezamos a improvisar de cómo serían estas dos niñas bien de Bogotá y en cuanto a los enfrentamientos la verdad es que fue todo muy divertido porque nos queremos mucho somos muy buenas amigas y tenemos como la libertad de hacer lo que quisiéramos sobre todo la escena esta de la pelea donde nos restreamos oye, corre otro pasa allá hablando también nos restreamos del pulpo el pescado, el huevo harina uy, bueno yo olía a huevo o sea, realmente olía asqueroso encima no me podía cambiar porque tenía racos y no sé cuántos días duramos grabando dos o tres días dos o tres días con la misma ropa dos días no sé que la lavaban y después me volví no, 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 no la guardaban así asquerosa me la tenía que volver a poner y además el cine estaba malo ya el cine estaba malo le daba ganas de vomitar todo el rato porque tenía que hacer esto no funcionaba porque tenía que ser que estaba enamorado de mí y claro, yo llegaba oliendo a huevo horrible y el otro así como intentando que no se le notara pero era un horror sí, sí, sí la verdad es que eso es todo muy divertido en un momento a Juanita le cayó una tóndiga aquí en el escote no fue una tóndiga en el canal no, la verdad es que un poco un pequeño percance con un plato también uy, sí un momento que así con todo el amor que me tiene Juani me quería matar porque yo en teoría tenía que coger el plato y ponerle la comida en la cabeza y yo tenía tanta rabia estaba tan metida en lo que me estaba pasando bueno, a Claudia que le di con el plato acá acá, no lo que di me miraba con una gana me quería matar como que te quiero pero te odio me acabas de dar durísimo a la frente yo estaba esperando que en cualquier momento saltaran las chispas entre ellas y dijera un día un día la van a tener hoy pero no no, nada más aquí ya hacemos un poco apuestas hoy la van a tener entre estas hoy cae bloque entre ellas pero no sorprendentemente y bueno eso yo creo que lo vamos a saber solamente el día del estreno allí que es el final de agosto a ver que se entiende y que no lo que es verdad es que nosotras intentamos encontrar expresiones y bueno y que las situaciones pues también se pudieran entender allí ¿no? y también era una de las razones por las que decidimos ser de Bogotá que pues también eso se entiende sobre todo en Colombia se entiende bien yo sé que aquí al principio suena raro ver a dos hermanas hablándose de usted y a la gente un poco le sorprende eso hasta que ya entra un poco en la historia ¿no? pero allí es muy normal entonces yo creo que eso también va a ayudar ¿no? para mí era muy importante que ellas también sintieran que estaban haciendo una película realista o sea que no que si en Bogotá hablan así que hablaron así y creo además que los espectadores cuando van a ver una película argentina o mexicana siempre en las primeras secuencias los primeros minutos sí que te cuesta un poco más engancharte pero que luego enseguida a los 5 o 10 minutos estás oyéndolo bien y les entiendes y en España están absolutamente integrados y hay que reflejar eso también ¿no? casi siempre que en el cine español se trata la inmigración es desde un punto un poco dramático o marginal y para mí es importante que en ningún momento dijéramos que son colombianas que nunca se justificara porque están aquí sino que simplemente son dos chicas colombianas que llevan viviendo unos años en España y ya está como es mucha gente ¿no? mi mejor amigo casi se casó el año pasado con una psicóloga colombiana lleva muchos años y creo que no hablar de eso no justificarlo ¿no? sino tratarlo con absoluta la humanidad que creo que es algo que hay que empezar a hacer también un chiringuito y que además fuera en un avión o sea que necesitamos que fuera una isla ¿no? y de todas las posibilidades puede ser también un chiringuito de los Baleares sí, sí puede ser un chiringuito de los Baleares y era una de las posibilidades pero me enseñaron una serie de pueblos en Tenerife estuve viendo fotos y me pareció que se acercaba mucho a lo que perdón a lo que estaba buscando ¿no? que quería un pueblo que tuviera un toque mágico especial que no fuera estaba buscando hacer una película con mucho color ¿no? entonces cuando vi de repente que en Galachico en ese pueblo o en La Laguna o en Icot de los Baleares también rodamos las calles están pintadas de colores dije pues esto nos da mucho ¿no? entonces fuimos a localizar en Tenerife el gobierno de Canarias también quiso colaborar con nosotros y nos negoció con ellos y salió esta esta posibilidad de rodar allí con estos actores ¿no? y además creo que los cuatro actores un poco más secundarios de la película creo que también no sé ha sido lo dije el otro día en una entrevista que era el trabajo con el Dream Team de la comedia que es como haber fichado a Messi a Cristiano Ronaldo a Xavi y a Villa en el mismo equipo porque creo que han aportado muchísimo humor que siempre tiene que venir más de los secundarios en ese tipo de películas ¿no? después de esto y claro gracias no sé cómo será aquí o en Colombia pero en Argentina a Angie y a Juana con olor a huevo no la imaginamos digamos no sé por qué ustedes dijeron eso antes pero bueno en fin también no fue una una muy grata experiencia la verdad hemos pasado bárbaro fue una especie de como decía David de gran hermano en un pueblo muy mágico y yo creo que es Arachico realmente es un pueblo muy bello que para aquellos que no lo conocen los invitamos a que se vayan de vacaciones un poco ahí porque es realmente maravilloso y estábamos todos ahí con el clima de esta película que fue exactamente igual que el clima de la filmación disfrutando a cada paso y cada día digamos la belleza de la naturaleza y esta cosa relajada y placentera que se dio en la filmación así que y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!